Nuestro plan de conservación del lobo, aprobado por un decreto 14 barra 2016, establece en su artículo 30 una serie de órganos que son asesores, que son órganos de participación social, órganos técnicos, científicos, para ayudar y colaborar en la gestión administrativa y política de la línea correspondiente a la conservación de la especie del lobo en Castilla y León por parte de la consejería. Lo que se hizo con el plan es dividir un órgano que había antes, que confluía en él tanto el asesoramiento técnico-científico como la participación social, dividirlo en dos órganos distintos. De manera que hay un órgano de participación social, que es la mesa del lobo, que hemos constituido hoy, y hay otro órgano, que es el órgano puramente científico, que se constituyó antes de ayer, el día 5. Por lo tanto, hoy completamos con la constitución de la mesa del lobo los dos órganos de participación, de asesoramiento a la consejería en materia de la gestión de la especie lobo. ¿Quién compone este órgano? Este órgano lo componen, por supuesto, el personal de la consejería, lo componen las organizaciones profesionales agrarias, tanto ASAJA como UPACOA, como UCCL. Está también un sector, del sector turístico rural, que tiene relación con los espacios donde el lobo habita. Están también las asociaciones conservacionistas, dos miembros de esas asociaciones, y un secretario y, además, el representante de los cazadores regionales. Esa mesa está ahora mismo trabajando, ahora hemos suspendido para hacer esta comunicación pública, y va a tratar y va a analizar cuál ha sido la situación del lobo a lo largo de todo el año 2016, todas las circunstancias que hacen relación a su conservación, a los problemas de atacar a la ganadería en distintas zonas de la comunidad. En realidad, veremos también lo que vamos a hacer en el año 2017, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en lo que queda en el 2017, y el plan de actuaciones para el año 2018. Y después se abre debate en cada aspecto de forma participativa, de forma flexible, para que todos los intereses en juego puedan tener su voz, y podamos de ello, los responsables de la consejería, conocer las inquietudes, conocer los problemas, más allá de lo que ya los conocemos, que obviamente los conocemos, porque la consejería no es Valladolid, la consejería son todas las delegaciones territoriales, todos nuestros servicios territoriales, y cada uno de nuestros agentes de campo, nuestros agentes medioambientales que conocen perfectamente el terreno, pero es necesario que se dé esa voz a todos los sectores, y eso es lo que estamos haciendo hoy en la primera sesión de la Mesa del Lobo.